Damas y caballeros, lo prometido es deuda Hace tiempo he dicho que voy a traer un gameplay con los 4 idiotas del apocalipsis Y el día de hoy nos vamos a enfrentar en Gauhala Masato era nuevo en este videojuego Y hubo un error y no se grabó la música que había dentro del juego Por eso voy a poner mi propia música Pero igual así es mejor Bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar Ya no he jugado esto en año, ni siquiera sé cómo se juega Ya, ya, mira Elige un... Me van a sacar la madre Elige una leyenda, cualquier leyenda Tranquilo, tranquilo, que el que saca madre soy yo Ya, te quiero ver, cuando vengas te quiero ver Ya Vamos Casi me mato Ya me di cuenta Tenga una... Casi me mato Casi me mato Casi me mato Casi me mato Ya, espérate Pausa, 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 pausa A ver A ver Espérate que toco el control A ver, creo que con este agarro Dos horas después Dale Camario Ok No, dale No, dale No, dale No, dale No, dale ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Espera, espera y me ataca. Por eso, espera, espera que te ataque. Ay, ¿qué fue con Bernard? No sé bro, no sé. Se le desgrachó la computadora. ¡Venga! Mira, mi alma te estoy dando una golpita. Dale, una misma, ¿eh? ¿Tiene la chela? Ah, si se cojo. No, no, la vaina. Si se ocupa, si se ocupa, si se ocupa. Se ocupa ahí, disto. ¿Dónde está? Puedo estar tomándonos con troces No me voy a aprovechar para que me mates No, no es un banco Un poco así Qué partes del niño no se juegan Se lo sabe Jajaja Mucha madre, wey Se me lo estoy viendo Uy, sí, uy Nooo Pero... Tenga Ya te destruyo, ya Nooo Nooo Esto es simple, verás Por cada cinco golpes que me da Zack Yo le doy uno Jajaja Toma Si es, si es Nooo Nooo A la miércoles Se puso las pilas Nooo Nooo A la miércoles Tremendo requeada Se va Nooo Yo me voy Uh Venga Otra vez me desconecté el micrófono, ¿se me escucha? Si, si, si No, no, no Uh Ah, que te quede irme Uh Con su madre, cabrón Que era ninja Nooo Ya No, 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 mira, mira Uh Jajaja Vivo, vivo Mira, mira, mira Jajaja Ya Mira, mira, mira Yo soy el caballero azul Y me trata del ninja El ninja mamado Venga, no te quedo No, no te quedo Toma Jajaja Toma No puede ser Sigue vivo, es mas alto Ya, un golpe mas y mueres Eso es basicamente Toma Vale, 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 vale We are the champions, my friend Por fin Un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Sácale la madre Me mató Me mató, dice Me mató, dice Let's do this ¿Qué? Alacate ¿Caado? Ale, miércoles Mientras mis enfermedades T-chuk y taló 20 Jajaja Ahora que? Uuh, shit Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale, ale la lanza eh si la lanza tengo que tener cuidado porque tambien tengo un tronco mas con esto la putazo limpia dice que te saca pum casi ahora si me desconecto justo ahora si ahora a donde vas nooo este me desconecto Debería buscar un nombre cuando falta uno de todos A ver, sin Vernon somos los Cuando no está Vernon somos los tres retrasados Los tres retrasados Es que con gente y las reacciones son así ¡Venga! ¡Pelea feo! ¡Hombre! ¡No! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Que no está me muero! ¡Sal! ¡Porquería! ¡Pum! ¡No! ¡Uy! ¡Le dios net! ¡No! ¡No! ¡Tiene mi lanza! ¡Tiene mi lanza! ¡No! ¡No! ¡Que no está me muero! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Melo! ¡Tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡No! ¡No! ¡Mazato! 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 ¡Aqueroso! ¡Toma! ¡Toma! No estáb еще ¿Con quién les hate apuntado? ¡No sé! ¡No se, re! ¡Mi lanza! ¡Qué! ¡Bota la lanza! ... Agua para pasarte de lanza eh! ¡Mécel! ¡No sé tu! ¡Pasarte de lanza! ¡Pum! ¡F solved! ¡Boom! ¡Po! ¡P open if you can! ¡No! 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 ¡ Se me cerwó! ¡Que morí! ¡No! ¡Qué no me da! ¡Paso! ¡Se me cerro! ¡Toma! ¡La! ¡Pum! Se me cerró el abujón, no me... ¡Tú que si te lo robian! ¡Pum! ¡Vamos a vender con este huevo! ¡Este! ¡Se me cerró! ¡No, sal! ¡Se me cerró el cuero! ¡Este huevo! ¡No, sal! ¡Pum! ¡Ehhh, recupera... ¡Pum! ¡Ja! ¡Pobrecito, no me lo estoy madriando a salir! ¡No, sal! ¡No, porquería, Mazato! ¡No! 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 ¡Anda, Mazato! ¡Él ya estaba atacando! ¡Yo no! ¡Eres muy lento! ¡No! ¡El que Mazato está rushando! ¡Ven aquí, carnívoro! ¡No! Sí, mala. ¡Me van a pelar! ¡Me danza! ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Dos falsos! ¡Pum! F por meutato Uy, Gatito No, 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 Gatito, muero No, mira No, no, no Díganlo, sea normal Normal, digan ustedes No Me van a pegar la verga y este es el más probable de morir No, pendejos Ya, porquería Pícaras Apúntele, apúntele, bien No, no, no Es que la lanza está más chata que la Que la lanza está más chata que la No soy huevón, soy huevón Nosotras famírosas, porquería ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Tenía mis vidas completas. Tenía mis vidas completas. ¡Completas! Yo estaba completas pero en rojo. Todas tus vidas estaban en rojo. No, no, no. Yo estaba... ¡No, no, no! ¡Deja de saltar! ¡Haz a por tus lolis! ¡Ay, de la puta! ¡No, maldita sea, Mazato! ¡Ya matense miércoles! ¡Es difícil, pero Mazato no se deja matar! ¡No se deja matar! ¡Toma! Y bueno chicos, hasta aquí llegó el gameplay del día de hoy. Si quieren que los 4 y 10 del apocalipsis vuelvan a atacarse la madre en Brawlhalla o en cualquier otro videojuego. Solo apoyen mucho este video. Dejen su like. Compártanlo con todos sus amigos. Y bueno... Hasta la próxima entrenadores. Chao, Chao. ¡Dios! Paf sta. Chau. Chau. Aplausos Mus. Arroz. Chau. Chau. Chau.